Y vamos a cantar también a las abuelas. Esta canción tan entrañable para todos ellos, tantos abuelos que hay, y esta noche, para todos los abuelos de Villamayor, abuelas. Bueno, a mí me gustaría también decir algo, que se vamos a dedicar también con todo cariño a todas esas abuelas y abuelos que, durante esta pandemia, nos han dejado. A muchos de nosotros nos ha tocado muy de cerca. Y yo, con el permiso de ustedes, se los quiero dedicar también a mis padres, que desgraciadamente se los llevó esta pandemia. Para ellos que están en el estilo, con todo cariño y todos los niños. Se fue convertida en paloma, como buscando su nido se fue. Su vida se fue con la aurora, como buscando un nuevo amanecer. Y a cuerpo de aquellas historias, y tu consejo no me vuelvo a olvidar. Ahora, que ya buen día para ver si abuelas, no quisiste esperar. Yo le traía frutos nuevos, yo le traía despertar, esa sonrisa tan pequeña, que ya no pudo esperar más. mirando al cielo, mirando al cielo, me pregunto, y me peleo con mi Dios. Que la llevas en este mundo, no me dejas que darle amor. Abuela, te fuiste con el sueño una mañana, con fuentes de cubierta, luz de alba, soñando al mundo aquel que tú soñabas. Abuela, seguro que estará en una estrella, anoche mil es cielo y caidete, sonriéndola al abuelo, y aún te esperas. No olvidaría aquella tarde, cuando me hablaba de besos y yo, y a mí me contaba acusarte, como el que escuchó una bebida canción. Me ha puesto de aquellas historias, y tu consejo no puedo olvidar. Ahora, que estamos días para ver si abuelas, no quisiste esperar. Yo le traía frutos nuevos, yo le traía despertar, de esa sonrisa tan pequeña, que ya no pudo esperar más. Mirando al cielo me pregunto, si me peleo con mi Dios, que ya llevaste de este mundo, no me dejas quedar de amor. Abuela, que fuiste con el sueño una mañana, como antes de que hubiera luz del alma, soñando a mundo aquel que tú soñabas. Abuela, seguro que estará en una estrella, anoche mil es cielo y caidete, sonriéndola al abuelo, y aún te esperas. Abuela, seguro que estará en una estrella, en la estrella, no